Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yadira Fernández, ella nos pide que por favor oremos por su salud, igual que por Kevin Solano, por salud física, espiritual y emocional. Así que no olvidemos tener a estos dos amigos y hermanos presentes en nuestras oraciones del día de hoy. Lo pude hacer todo en Cristo, es el título de la matinal de hoy que viene por parte de Roddy Allers de López. El versículo lo encontramos en el libro de Filipenses 4.13 y creo que no lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desperté hoy con esta promesa en mente y supe que, a pesar de mis flaquezas, mi malestar físico, mi falta de fuerza de voluntad y mis limitaciones, Cristo me ayudaría. Estas palabras me llenaron de paz y esperanza y enfrenté el día con seguridad. A media tarde hice un recuento de las tareas que me había propuesto y advertí que, sin mucho esfuerzo, había logrado casi todas, al menos las de más importancia. Quedaban solo un par en la lista y escribir era una de ellas. Me dirigí a mi compañera, la computadora, sin saber por dónde comenzar. Elevé una plegaria y las palabras comenzaron a fluir. No todos los días son iguales. Unos requieren más esfuerzo, más perseverancia, más fe y más confianza en las promesas divinas, y otros, una doble porción del espíritu y gracia para cumplir con nuestros deberes y responsabilidades. Pero Dios ha hecho provisión diaria para ti y para mí. Alabado sea nuestro Señor, que no nos deja librados a nuestra suerte. No importa tanto si hoy te sientes capaz o incapaz, feliz o triste, animada o desanimada, enferma o alentada, cargada o descansada. Una cosa es segura. No tienes por qué enfrentar sola tus desafíos. Puedes enfrentarlos con la seguridad que nos provee Dios por medio de sus promesas. Y la promesa de hoy es amplia. Es suficiente para cualquier necesidad y hasta para los imprevistos que nos toque afrontar. Nada se excluye, pues todo significa eso. Todo. Como Pablo repite, con tu confianza anclada en el Dios de lo imposible. Todo lo puedo en mi Cristo. ¿Quién me fortalece? ¿Qué más necesitas para triunfar hoy? Si todo lo tienes asegurado porque Cristo está a tu lado, afuérrate de su mano y ve adelante confiada. Alabo a Dios por sus promesas y por la forma en que Él las trae a mi mente justo cuando las necesito. También lo alabo porque cumple sus promesas en mi vida, aunque no lo merezco. ¿No es maravilloso nuestro Dios y Señor? Recordemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que pases un lindo día. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!